¡Disfrutan este programa! ...que me quedo... ...por las horas inmensas del recuerdo... ...te voy a dedicar esta canción... ¡Écheme! Cantando no hay reproches que nos duelan... ...se puede bendecir o maldecir... ...con música la luna se desvela... ...y al sol se le hace tarde pa' salir... ...que llore esa guitarra mi pa' gustó... ...ya no quiero llorar... ...ya no te espero... ...hoy quiero sonreír... ...quiero vivir... ...si vamos a gozar... ...yo soy primero... ...y al son que yo les toque han de bailar... ...pa' ver hoy en adelante... ...yo soy malo... ...sólo cartas marcadas has de ver... ...y tú vas a saber que siempre gano... ...no vuelvas que hasta a ti te haré... ...perder... ...bien, bien, 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 bien... ...que barbaridad... ...y regalo musical esta mañana... ...para todo nuestro auditorio... ...en vivo completamente... ...aquí en T1 Radio... ...en su norteño atravesado... ...sinceramente con estas voces... ...es un regalo musical... ...para todos y cada uno de ustedes... ...para olvidarnos... ...que ahí viene ya el inicio de clases... ...que viene el eclipse el lunes... ...que si lo van a ver los ch...